La historia inicia con Bryce Wayne, quien cuenta como de pequeña sus padres fueron asesinados por un asaltante en un callejón sobre su tumba. Ella prometió que dedicaría su vida a entrenar para poder convertir su mundo en un lugar mejor. Tras eso, la mujer pasó por muchos años de un duro proceso de entrenamiento, viajando, aprendiendo sobre la ciencia y artes marciales, hasta que finalmente regresó a su ciudad natal, convirtiéndose en Batwoman, con una gran cantidad de villanos metahumanos. Hasta que eventualmente conoció y se enamoró de un hombre llamado Sylvester Kyle, la contraparte masculina de Selina Kyle. Sylvester rápidamente se convirtió en la razón de ser en la vida de Bryce, hasta que un grupo de villanos lo secuestró y lo había asesinado. En ese momento Bryce abrazó la violencia y transformó su deseo de proteger al mundo en una obsesión. En un tiempo no especificado, ella casó y mató a cada villano metahumano, llegando a creer que su mundo ya estaba a salvo. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Desafortunadamente 18 meses después, el ejército de Atlantis, liderados por Aquawoman, emergieron de las profundidades, clamando buscar paz con la superficie. Bryce sintiendo que todo lo que había logrado estaba en peligro ante los Atlantes. Bryce confió en su instinto de que algo malo sucedería y que no confiara en sus enemigos. Tal como se lo esperaba, este acuerdo de paz fracasó, lo que condujeron a los Atlantes hacia la violencia contra la superficie. Una vez iniciada la guerra total, Bryce junto a un ejército de aliados viajaron hasta las profundidades del océano para acabar con el enemigo. Con la posterior batalla que se desató, Batwoman luchó ferozmente contra Aquawoman y consiguió matarla, atravesándola, clavándola con fuerza. Con su propio tridente, Bryce pensó que la muerte de la reina haría desistir a los Atlantes de continuar con la guerra. Pero en lugar de eso, los Atlantes se vengaron hundiendo Ciudad Gótica con un tsunami. Tras comprender que, para ganar, tendría que hacer ciertos sacrificios para adaptarse a la situación, Bryce se sometió a un proceso autocrirúrgico para poder respirar bajo el agua y así poder luchar contra su enemiga. En igualdad de condiciones, sin detenerse ahí, también alteró su ADN, teniendo ahora ADN híbrido, mutados, que podría utilizar la hidroquinesis, ganando también la habilidad de regeneración. Bryce aquí armó su propio ejército de criaturas marinas. Después de tantos sacrificios, Bryce logró matar y extinguir al ejército Atlantes. Pero su mundo mortal quedó destruido. Debido a esto, Bryce consideró que su mundo ya estaba perdido totalmente, hundido bajo las profundidades y debieron adaptarse a esa nueva era, hasta que el famoso Batman que ríe la visitó en su tierra y convenció ser parte de su ejército de caballeros oscuros.